Yo soy Lila Downs. Canal 50 te invita al concierto de Lila Downs en su única presentación en San Diego de su gira Pecados y Milagros este 21 de septiembre en Humphreys Concerts by the Bay. Boleto se meta por Ticketmaster. No faltes. Canal 50, viviendo lo mejor del entretenimiento en Tijuana y San Diego.